¡Hola, hola! Muchas bendiciones. Quien les habla, su amigo y hermano Anuar Mogollón, en esta oportunidad un nuevo día y una nueva oportunidad de mostrarles un poco de mi ciudad. En esta ocasión nos encontramos justo frente al Centro Comercial Metrópolis, ubicado en la Avenida Florencio Jiménez con Avenida La Salle. Así que queremos mostrar un poco este Centro Comercial para que conozcan cómo son los centros comerciales de Barquisimeto, Venezuela. Así que acompáñanos en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión quisimos visitar uno de los centros comerciales más reconocidos de la ciudad. Ahora, aunque existen distintos centros comerciales dentro de Barquisimeto, son los más pequeños que otros, otros más grandes. Este, podríamos decir que de los tres mejores, está en la posición número 3. Vamos a ir a Metrópolis, Centro Comercial Metrópolis, ubicado en la Avenida La Salle con Avenida Florencio Jiménez. Lo coloco en número 3, bueno, debido a que en número 1, dentro de la ciudad, podríamos decir que se encuentra el Zambil y en segundo lugar las Trinitarias. Cabe destacar que los dos que mencioné anteriormente cuentan con hoteles justo al lado de sus instalaciones, a diferencia del Metrópolis, no cuenta con este espacio. Pero, es un espacio muy visitado por los alarenses que también transitan constantemente por estos espacios. Y bueno, quiero mostrar algunas pequeñas imágenes de lo que es este pequeño centro comercial, para que todos lo puedan conocer. Así que bueno, disfruta este video. En este momento nos encontramos justo frente a la Torre del Cizal, una torre muy famosa. Y les recomiendo que si usted por primera vez viene a Barquisimeto y se encuentra deprimido, no se le ocurra pasar por acá. El que es barquisimetano y conoce la historia de estas torres, bueno, sabrá que ya muchas personas se han suicidado desde estas edificaciones en reiteradas ocasiones. Esto, bueno, debido a que están abandonadas y las personas tienen acceso a las instalaciones de las mismas. Pues esta fue una obra que se empezó a construir a mediados de los años 80, y bueno, por problemas del terreno, según tengo entendido, en cuanto a la estabilidad. Dice que el terreno no estaba en condiciones para este proyecto. Y bueno, se paralizó y durante muchos años se ha tratado de levantar, pero el proyecto se ha estado paralizando constantemente. Hoy es mejor que ayer Todo lo que pasé, pasó y me hizo fuerte Hoy vuelve a amanecer Vuelve a amanecer Ya lo peor pasé, pasó y me hizo fuerte ¿Cómo no creer si vine a hacer mi fe en tu mano? ¿Cómo no creer si hoy puedo ver que no fue en vano? Y estás aquí, no sé Dándome vida, estás aquí Haciéndome fuerte Y estás aquí, no sé Esto que apreciamos aquí, bueno, es parte del estacionamiento de Metrópolis Un estacionamiento bastante grande Cuenta con tres pisos Donde los vehículos pueden estacionarse Esto, debido a que por lo menos esta zona Es bastante transitada Y no cuenta con espacio suficiente en la avenida Para colocar los vehículos Y bueno, ellos se dieron la necesidad de construir Un estacionamiento lo suficientemente amplio Y de tres pisos hacia arriba Normalmente los centros comerciales Lo tienen de forma plana Pero bueno, esto lo construyo así De tres pisos Para poder Tener mayor cantidad de vehículos En sus espacios Aquí vemos por lo menos Algunas de las áreas verdes De la parte externa Del centro comercial Como pueden apreciar por la parte externa Esto es la parte del cine De este centro comercial Esta es la parte externa La parte que se ve por la avenida Florencio Jiménez Van a apreciar imágenes De como es la entrada del cine Por dentro del centro comercial Lo que quería destacar acá Es que este centro comercial Está muy cerca del obelisco Si ustedes se dan cuenta Allá al final Donde está mi video apuntando Está justo el obelisco O sea que no son ni cinco minutos caminando Para llegar a este centro comercial Ya les comenté anteriormente Está ubicado justo en la avenida Florencio Jiménez Con avenida Lasalle Y bueno vamos caminando Para ingresar dentro del centro comercial Y mostrarles Cómo es por dentro Y qué tiene dentro de sí Cómo no creer si hoy puedo Y hoy de tu paso Soy testigo Dije a la duda Más vale que crea Dije a la vista Más vale que vea Ven, investigame Cómo la deja Y arresta mi voluntad Y sus ideas ¿Cómo no creer Recibir Nacer mi fe en tu mano? Llévame de tu mano Cómo no creer Si hoy puedo ver Que no fue en vano Y estás aquí No sé Dios Estás Dios Estándome vida Estás aquí Haciéndome fuerte Y estás aquí Y nunca me sueltes Bueno ya nos encontramos Dentro del centro comercial Metrópolis La verdad Que en cuanto a impresiones Se mantiene igual Como había venido anteriormente Creo que no hay mucha diferencia Lo que se ve Que hay pocas personas Hay mucha movilidad de gente Pero Vamos a seguir recorriendo Los espacios Y mostrándole un poco Con respecto A este centro comercial Continuamos dentro del recorrido En Metrópolis La verdad Es que Si Si veo que está un poco Solo el espacio Hay muy pocas personas Dentro del centro comercial Pero Quizás es debido a la pandemia Debido a que muchos negocios Están cerrados Por la pandemia Pero sin embargo Hay varias tiendas Que están abiertos Y se encuentra Todo tipo de tiendas Hay tiendas de ropa Tiendas de gestiones médicas Laboratorios Tiendas de juguete Todo tipo de tiendas Las encontramos acá A continuación Les voy a mostrar un poco Lo que es la feria de la comida Para que vean Tienen casi todos Los restaurantes cerrados Pero tienen una zona Que es la feria de comida Se las voy a mostrar Como pueden ver Muchos de los restaurantes De la feria de comida Están cerrados Muy pocos Están abiertos Pero El área está sola Prácticamente Muy pocas personas Están comiendo En los alrededores Sin embargo Si veo algunas Que otras personas Allí comiendo Compartiendo Eso también Varía dependiendo De los precios De las tiendas Porque Vemos por lo menos Lugares donde la comida Es un poco costosa Y quizás Una persona No tiene Para comprar Ahora mismo En Venezuela No todas las personas Tienen ese poder adquisitivo Para Consumir alimentos En las diferentes Tiendas de comida Bueno Nos encontramos Justo En el cine En Cinex Quiero mostrarles Un poco Cómo se encuentra Estos totalmente Solos La sala de cine Están solas Y esto también Es porque Normalmente A las personas Les gusta ver películas Más que todo Es en las noches Aunque No sé Hasta que ahora Está trabajando En este centro comercial Pero anteriormente Recuerdo Que cuando yo venía A este cine Esto era una cola horrible Aquí Para poder comprar Un ticket A ver una película Y ahora Bueno Se dan cuenta Que todo está vacío Ni siquiera hay cola Y es totalmente fácil Ingresar A las salas de cine Como pueden apreciar Aquí atrás De sus cámaras Hay muchos De los locales Dentro del centro comercial Están aquí en blanco Y esto es porque Están cerrados Quizás están En un posible Alquiler O en venta Pero no están Trabajando Las tiendas Que estaban Bueno Cerraron Me imagino Que debido A la misma Pandemia Y debido A la misma Situación Para ahí Se dieron En esa necesidad De cerrar Las puertas Porque no les Resultaba Estar abiertos Y no tenían Ingresos Ahora Lo que me gusta De acá Este centro comercial Es que Tiene mucha iluminación Si pueden apreciar El pecho Bueno Es prácticamente Unos paneles Casi transparentes Y entra Mucha iluminación En el centro comercial Y bueno Hay bastante Claridad Es bastante alumbrado Y eso lo hace sentir Como que fresco Limpio No se siente Tanto calor Lo que aprecian Frente a sus pantallas Bueno Es uno de los bancos De este centro comercial Vanesco Bueno Está cerrado No está funcionando Y así como este Hay otros bancos Que se mantienen cerrados Miren Si ustedes aprecian Todas estas tiendas Que se encuentran acá Los picolores Vencas Todas estas tiendas Están totalmente cerradas Muy pocas Las que están abiertas Quizás por la hora Ya son las 2 de la tarde Desconozco Si en el transcurso del día Estarán abiertas En el transcurso de la mañana Por ahora Todo está cerrado De hecho Venía A hacer unas compras A una tienda Acá Y está cerrada También Supongo yo Que es por la hora En lo particular A mí me parece Que este Este centro comercial Es muy bonito Muy fresco Muy cómodo Un ambiente Muy bonito Aunque muchas personas Dentro de la ciudad Este Lo catalogan Como que Uno de los centros comerciales De los pobres Algo así Pero a mí me parece Muy bonito Tiene su parte lujosa Este Sus áreas Muy bonitas Muy extravagantes Tiene su tierra Este Como todos los otros Centros comerciales Que Que venden Diferentes cosas Y me parece Que Es un buen espacio Para venir a visitar Así que Si usted está Dentro de Barquisimeto Y no conoce Este centro comercial Bueno Le invito a que venga Que pase un momento Por acá Por su alrededor Y pueda ver Este espacio Esto Que está aquí Frente a ustedes Es el Banco Bicentenario Y como se dan cuenta También Igual que el BOD Igual que el BNC Igual que el Banco Vanesco Está cerrado Todos los bancos Están cerrados Llamaba bastante Mi atención Eso Esto que se encuentra Detrás de mí Es el Banco BOD Y como pueden apreciar También está cerrado Justo a este banco En esta zona de acá Se encuentra el Banco BNC Y también Está cerrado Como les dije Desconozco Si es por La cuarentena Si es por La situación pandemia Pero Si he notado Que dentro De los centros comerciales Hay muchos Negocios Que no están funcionando Correctamente Quiero mostrarles un poco Por respecto a los teléfonos En Venezuela Para que ustedes vean Los precios De los teléfonos Que se encuentran Acá En Venezuela Por acá tenemos Este Alcatel 3 Tiene un valor De 135 dólares Por acá Tenemos el Alcatel 1B Está en 78 dólares Que este es mi teléfono Con el que estoy grabando Tenemos El Humigui A7S En 95 dólares Un Regmi 9T Esta marca Regmi Está Viral Esta marca Se está vendiendo En todos lugares Es muy accesible Está en 195 dólares Por acá tenemos El Regmi 9C 149 dólares Tenemos el Humigui Humigui A11 En 145 dólares Tenemos este Que también es de La Xiaomi El Poco MX3 293 dólares Y bueno Teléfonos Funciones básicas En 12 dólares Estos que son solamente Para llamadas Y mensajes Yo no sé Si ustedes pueden colocar acá Si nos venden De otro país Coloquen cuánto Cuesta los teléfonos En sus respectivos países Bueno hasta ahora En todo el centro comercial Esta es la zona Donde más personas Han encontrado Que es como Un pequeño anfiteatro Que se encuentra En la parte baja Del centro comercial Donde tienen una tarima Y siempre hacen Presentaciones De coreografías Dazas Niños Obras de teatro Y bueno Creo que Próximamente Se va a presentar Una actividad Están las personas esperando Y vamos a ver Si en el transcurso Del recorrido Bueno comienza La actividad Para presentarle Algunas imágenes De lo que se va A hacer acá De lo que se va a presentar Bueno, dentro del centro comercial me encontré un amigo y le hice una pregunta pues con respecto a los espacios vacíos en los diferentes locales y bueno, él me dice que muchas de las empresas grandes, conocidas, bueno, se retiraron debido a que con la pandemia, bueno, tenían los negocios cerrados, igual tenían que pagar el alquiler de los espacios y obviamente era mucho dinero y no les resultaba. Bueno, muchos se vieron en la necesidad de irse y se mudaron a otros centros comerciales o simplemente se fueron del país y ahora quedan algunos que otros empresarios con locales pequeños, sin embargo, hay diversidad de tiendas que están abiertas, pero sí, no podemos negar que hay muchas tiendas que están cerradas, pero el espacio de este centro comercial es muy fresco, muy bonito y vengan, vengan, yo les invito a que vengan, que lo visiten para que ustedes se den cuenta. De cómo está esto acá, de cómo está el movimiento en cuanto a los comerciales, en cuanto a las tiendas, cuáles son los precios, si usted quiere pasar un rato diferente puede venir y pasear un rato por acá, por las instalaciones del centro comercial. La verdad es que pensé que me iba a encontrar una mayor cantidad de personas dentro del centro comercial, pero es sorprendente, o sea, a pesar que es un día de semana y estamos de semana flexible, hay muy poco movimiento de personas dentro de las instalaciones de este centro comercial, es increíble. Y la soledad que hay en los diferentes locales, todos están cerrados, en su mayoría todo está cerrado, y es extraño ver esto, porque las últimas veces que yo había venido, todas las tiendas estaban abiertas, todo estaba full de gente, porque era increíble pasar por cualquier tienda y había colas para las personas comprar, y ya hoy no es así. Sí, y esto habla mucho de la situación país, porque si bien es cierto, ha venido cambiando muchos aspectos en cuanto a la economía, nos damos cuenta a través de esta imagen que, por lo menos en los centros comerciales, que normalmente son costosos, hay mucha dificultad en cuanto a la accesibilidad de las cosas, y eso habla mucho del ingreso de los venezolanos, en cuanto a su salario, en cuanto al dinero que pueda tener para comprar diferentes cosas. Y por acá, bueno, he estado abriguando en diferentes tiendas, y los precios, bueno, no son lo más accesibles que se digan, pues, pero la verdad es que es sorprendente todo esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.